El curso de Adenor, especialista en gestión de la economía circular en las organizaciones, pretende dar pautas para cumplir y aplicar la estrategia europea para lograr una economía sostenible, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. En esta estrategia juega un papel importante la descarbonización de la economía, para la que se han marcado unos objetivos ambiciosos. Con este curso pretendemos dar pautas a las organizaciones para que definan y alcancen sus propios compromisos en estas materias. Incidiremos en el análisis del ciclo de vida y el ecodiseño de productos y servicios. Hablaremos de la eficiencia energética y el cambio climático. Facilitaremos el cálculo de la huella hídrica y la huella de carbono. Aprenderemos a realizar declaraciones ambientales de productos y lo que comporta la certificación Residuo Cero. En definitiva, a cómo contribuir a la reducción de nuestras emisiones de gases efecto hibernadero.